El dúo peruano de Indie Folk, Alejandro y María Laura se ha propuesto en medio de la crisis por el coronavirus recuperar el verdadero valor de la música en directo. Forzados como miles de músicos de todo el mundo a quedarse en casa por las medidas de aislamiento establecidas por gobiernos a fin de evitar la propagación del virus, esta pareja de músicos optó por no resignarse y buscar soluciones para brindar presentaciones en línea de buena calidad. Creo que ahora en este contexto se nos hace más urgente darle un valor a la música y no decir que simplemente es algo que está ahí para ustedes y nosotros qué hacemos. Alejandro y María Laura se unieron al ingeniero electrónico y músico aficionado Jean Pietro Lavado para crear una plataforma que brinde a los artistas calidad de sonido, simplicidad de uso, amplia difusión y acceso y facilidad para recibir un pago. No hay una plataforma que reúna todos los requisitos ideales, digamos, para que sea una plataforma para músicos o para artistas, para cantautores como nosotros. A través de ella el dúo dará su primer concierto en simultáneo por todas las redes sociales. Lo harán basados en una plataforma hasta ahora explorada por gamers. No habrá cobro, pero sí se recibirán donaciones para seguir adelante con el proyecto que abrirá las puertas a cientos de cantantes en todo el mundo.